En este programa les contaremos que la población de Yasila realizará un simulacro por activación de quebradas ante el niño este domingo. Además veremos que las lluvias pueden ser muy beneficiosas para los algarrobos y ayudarán a la reforestación de este tradicional recurso. Muy buenas tardes, los saluda como todos los días Julia Miranda y esto es una nueva edición de Prepárate Perú Norte. La presidencia del Consejo de Ministros extendió por 30 días a partir del 8 de diciembre. El estado de emergencia en las localidades de Piura y Tumbes que estén en peligro inminente por las lluvias. Los distritos de Aguas Verdes y la provincia de Sarumilla en Tumbes se incluyen en el decreto. La medida también se prorrogó en Máncora, Órganos y la provincia de Talara, así como los distritos de Yamango, Santo Domingo, Morropón, Chalaco, Buenos Aires y otros de la provincia de Morropón. El distrito de Lalaquís en la provincia de Piura de Huancabamba también está incluido en el decreto, al igual que los distritos de Paimas, Lagunas, Frías y Zapillica en la provincia de Ayabaca. Y ahora les contamos que el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, afirmó que la inversión para mitigar los efectos del fenómeno El Niño es un legado de este gobierno. Benítez informó que de los 4.500 millones de nuevos soles destinados por el Estado para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, un 80% ha sido ejecutado en acciones y obras de prevención. Veamos la nota. El país se encuentra debidamente preparado para enfrentar el fenómeno El Niño, el Estado ha asignado desde el año pasado a la fecha 4.500 millones de nuevos soles para atender cualquier emergencia. De este total, un 80% del presupuesto ya está ejecutado. Cuando el pronóstico que había del ENFEN era que este niño superaba incluso el 97, 98, activamos las alertas, el decreto supremo de emergencia y empezamos a correr con una ejecución que incluso ya arrastraba un año antes con ejecución de 3.100 millones de soles. Durante este año el presupuesto de Agricultura alcanzó a 523 millones de nuevos soles y en la quincena de diciembre se debe ejecutar la totalidad. De la misma manera se concluirá en los demás sectores sin ningún retraso canalizado apropiadamente. El ministro se refirió al fondo de contingencia de 3.000 millones de soles que servirá para atender la emergencia y un posniño. En caso exista sequía, que es lo que se pronostica, se tomará parte del presupuesto para un programa de empleo temporal contra Baja Perú. La parte sur-sur, especialmente Arequipa, Moquehuaytacna, están reportando que hay un retraso en las lluvias y que eso nos lleva a tener que estar previendo alimentos para el ganado, alimentos para las personas. Tendríamos que tener también los reservorios activados que hemos construido durante este gobierno, más de 1.300 reservorios. Hay algunos pozos que tenemos que activar en la parte sur, Puno por ejemplo. Y también el tener ya el programa armado con el Ministerio de Trabajo para lo que sería apoyo al trabajo temporal. Las autoridades han tomado todas las previsiones y es un mensaje positivo para la población y un legado de la administración, que según Benítez debería convertirse en política de Estado. Y desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, justamente el Ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, dio un balance sobre los trabajos de prevención realizados hasta la fecha por este evento climático. Además, habló sobre el último reporte del ENFEN. Nuestra compañera Patricia Segarra estuvo con él y este es su reporte. Muchas gracias. Estamos en el Centro de Operaciones de Emergencia del Fenómeno del Niño. Hoy, como todos los lunes, se ha reunido el Comité de Seguimiento del FEM con la presencia de seis ministros de Estado. Nosotros estamos acompañados ahora por el titular de Agricultura, Juan Manuel Benítez, y vamos a conversar con él. Ministro, buenas tardes. Bueno, pues, queríamos hablar sobre este pronóstico que ha dado el FEM. Ha señalado que las probabilidades de un fenómeno del niño fuerte se han disminuido. ¿Cómo se van a ejecutar entonces las acciones a partir de este pronunciamiento? Bueno, yo creo que es bueno para el país, ¿no? Es bueno que de todas maneras ojalá el fenómeno del niño sea más tenue, ¿no? En adquirir catástrofes, pero también es cierto que la decisión se tomó en el momento correcto, ¿no? Cuando el pronóstico que había del ENFEM era que este niño superaba incluso el 97, 98, activamos las alertas, el decreto supremo de emergencia y empezamos a correr con una ejecución que incluso ya arrastraba un año antes con ejecución de 3.100 millones de soles, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a tener hoy día una buena capacidad de preparación. Bueno, mantenemos la alerta porque si bien uno habla de moderado, eso significa también lluvias quizá en menor cantidad, pero importantes en zonas muy inundables. Tres, cuatro, cinco días de lluvias continuas en Piura y la sociedad se inunda. Entonces, tampoco bajemos la guardia, tampoco ya, digamos, celebremos, sino que más bien mantengamos la alerta con, digamos, prudencia, pero estemos más bien, ya que estamos listos en las actividades, ahora en la emergencia tengamos los equipos bien ubicados, el centro de operaciones, por ejemplo, tiene que estar más bien ahora con mayor, digamos, capacidad operativa, 24 horas al día, ¿no? Los sistemas de comunicación abiertos. Si ves alguna emergencia, por pequeña que fuera, vamos a atenderla y pasemos esta etapa como un hecho histórico, en el cual se unieron los peruanos para trabajar, se unieron a catástrofe anunciada y la trabajaron y la sobrellevaron bien, como política de Estado, que quede para adelante, sin politiquería. Aquí no hay camiseta de partidos políticos. Aquí la única camiseta es la del Perú. Y yo creo que eso es lo que nos debe motivar más bien. Terminar de hacer bien las cosas y atender bien nuestra emergencia y más bien, ya ha pasado el evento, si el balance es positivo, más bien ahí sí podemos hacer una fiesta nacional, por cuanto, creo yo, hemos dado un ejemplo al mundo. Ministro, ahora estamos a puertas ya de un nuevo simulacro. Entonces, la invitación, ¿no? De repente para que todos se sumen. A veces las personas no son tan conscientes de lo que puede suceder. Hemos tenido varios simulacros en el año. Este es el último del año. Y creo que deberíamos todos, todos los peruanos, participar. Sobre todo para informarnos, para saber en la contingencia dónde debo ir, por dónde debo escapar en las rutas de evacuación, cómo debo preparar mi casa para evitar que tenga mayor impacto en el caso que se diera. Que esto no signifique, este informe del ENFENG, no signifique bajo la guardia, ya no me preocupo, ya la verdad me espero 18 años más. No sabemos en realidad cómo va a llegar este fenómeno. Es recurrente. Tarde o temprano nos va a visitar. Y creo que la mejor, digamos, oportunidad es aprovechar la hora de que hemos hecho todo este esfuerzo, ¿no es cierto? Y más bien en la propia familia, con los chicos ahora que están en el colegio, incluso que les han dado información al respecto, prepararnos. Gracias, agradecemos al Ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez. Esa es la información que nosotros tenemos en el Centro de Operaciones de Emergencia, el fenómeno del niño. Información que tenemos, vamos con ustedes a estudios. Así es, hay que recordarle que este once es el último simulacro del año y hay que comprometernos a participar en esta clase de actividades para poder mitigar los efectos que podría traer el fenómeno el niño. Y ahora nos trasladamos hasta la ciudad de Arequipa, donde el Ministerio de Agricultura y Riego presentó un plan de contingencia ante la sequía que podría ocurrir luego del niño. El viceministro de Políticas Agrarias, César Sotomayor Calderón, explicó que esta iniciativa busca preservar el patrimonio de los pequeños agricultores del país, así como atenuar los efectos de la menor producción agropecuaria y apoyar en la generación de ingresos. En la región de Arequipa se invertirán 50 millones de soles en obras de conservación de suelos, compras de alimentos, medicina para ganado, zanjas de infiltración y control de plagas y otros. Y desde el Centro de Operaciones de Emergencia, el Ministro de Vivienda, Francisco Danler, CUYA anunció la transferencia de 36.9 millones de soles para proteger redes de agua y alcantarillado ante el fenómeno El Niño. Bueno, estos 37 millones se van a distribuir entre 17 empresas prestadoras de agua y saneamiento. Son diversas las ciudades, algunas son de selva, a ver, las que recuerdo exactamente, está en Tarapoto, Moyobamba, hay tres en Amazonas, está Piura, Lambayeque, La Libertad, Chimbote y Junín también, Huancayo. ¿Qué labores específicas contempla el trabajo de esta CPS? Fundamentalmente, tres actividades. Una primera es la contratación de cuadrillas que intervendrán en la limpieza y descolmatación de las redes de alcantarillado y los buzones. Ese es un trabajo muy importante porque, si bien hemos estado trabajando intensamente en la protección de las riberas de los ríos, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, ahora la intervención es al interior de las ciudades. Bien, dos de la tarde con 14 minutos. Hacemos una breve pausa comercial. No se mueva, regresamos con más información aquí en Prepárate Perú Norte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video